En un mundo cada vez más digital y tecnológico, la preservación de la integridad y los derechos de propiedad intelectual en el ámbito periodístico se ha vuelto una cuestión de vital importancia. La Organización Reporteros Sin Fronteras, RSF, ha dado un paso adelante en esta dirección con una iniciativa innovadora que promete revolucionar la forma en que los medios y los periodistas protegen sus contenidos. En este artículo, te invitamos a explorar el emocionante Proyecto Espinosa, una nueva herramienta de inteligencia artificial diseñada para salvaguardar la propiedad intelectual en el periodismo. Descubre cómo esta colaboración entre RSF y la Alianza de la Prensa de Información General está cambiando el juego y brindando a los profesionales de la información las herramientas necesarias para enfrentarlos. Desafíos tecnológicos del mundo actual. Acompáñanos en este viaje hacia un futuro más seguro y ético para el periodismo. La Organización Reporteros Sin Fronteras, RSF, ha anunciado una iniciativa en colaboración con la Alianza de la Prensa de Información General, que agrupa a cerca de 300 medios franceses, para desarrollar una nueva herramienta de inteligencia artificial llamada Proyecto Espinosa. El objetivo principal de esta herramienta es preservar los derechos de propiedad intelectual de los medios y los periodistas sobre sus contenidos. El proyecto surge como respuesta a los riesgos de la IA generativa para el periodismo y el acceso público a información fiable. RSF señala que hasta ahora, las grandes empresas de IA han estado construyendo y entrenando sus modelos a partir de los datos de los medios de comunicación sin suficiente consideración por la propiedad intelectual. El proyecto busca recordar que las publicaciones de los medios de comunicación tienen un valor propio que debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de la IA generativa. La herramienta se programará con código abierto y contará con un primer prototipo diseñado por Equimetrix, una compañía especializada en ciencia de datos. Inicialmente, se enfocará en la información climática y permitirá a los periodistas acceder a bases de datos de publicaciones científicas, textos jurídicos y artículos de prensa suministrados por periódicos voluntarios. El prototipo citará sistemáticamente sus fuentes para ayudar a los periodistas a encontrar información compleja con rapidez y precisión. La iniciativa busca dar a los periodistas los medios para recuperar el control sobre sus herramientas de producción en un panorama tecnológico cada vez más hostil al periodismo fiable. Busca desarrollar una cultura de la IA y la tecnología en la comunidad periodística y reforzar la soberanía de los medios de comunicación sobre sus medios de producción. Como parte de estas iniciativas, RSF presentó un decálogo de buenas prácticas para el uso de estas nuevas tecnologías por parte de los medios. En conclusión, el proyecto Espinosa liderado por Reporteros Sin Fronteras, RSF, representa un emocionante avance en la protección de los derechos de propiedad intelectual en el periodismo en la era de la inteligencia artificial. Esta innovadora herramienta de IA promete empoderar a los periodistas y medios de comunicación al recordar la importancia de su contenido y su valor único. Al proporcionar acceso a bases de datos y citar sistemáticamente fuentes, el proyecto Espinosa no sólo protegerá los derechos de autor, sino que también facilitará la búsqueda de información precisa y compleja. La visión de RSF de desarrollar una cultura de IA y tecnología en la comunidad periodística y reforzar la soberanía de los medios es un paso audaz hacia un periodismo más sólido y confiable en un entorno tecnológico en constante evolución. El proyecto Espinosa nos recuerda que, en un mundo impulsado por la tecnología, la ética y la integridad periodística siguen siendo fundamentales. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y, sobre todo, espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. Gracias. Gracias.